No le gustó esa máscara, ya le pido ni más, es así. Pablito, Pablito, vamos a jugar. No quiero, no quiero, estoy muy enojado. Perico, perico, vamos a jugar. No quiero, no quiero, estoy muy aburrido. Cecilia, Cecilia, vamos a jugar. No quiero, no quiero, estoy muy enojado. María, María, vamos a jugar. Yo sé, yo sé, yo te acompaño a mí. Sin pones de tu parte podrás alegre estar. Las penas y enojos muy luego pasarán. Mejor estar contento, más vale sonreír. Así, así, el mundo será feliz. Francisco, Francisco, vamos a jugar. No puedo, no puedo, estoy muy preocupado. Camila, 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 vamos a jugar. No quiero, no quiero, no quiero, hace mucho frío. Venando, venando, vamos a jugar. No puedo, no puedo, estoy muy triste. Loreto, Loreto, vamos a jugar. Yo sé, yo sé, yo sé, yo te acompaño a mí. Si pones de tu parte podrás alegre estar. Las penas y enojos muy luego pasarán. Mejor estar contento, más vale sonreír. Así, así, el mundo será feliz. Si pones de tu parte podrás alegre estar. Las penas y enojos muy luego pasarán. Mejor estar contento, más vale sonreír. Así, así, el mundo será feliz. ¡Gracias!